Buenas a todos gente, aquí quiero ir de vuelta con Dark Souls 3 y voy a seguir guiando a Vila. Estás en la mansión lejana, debajo del Valle Moreal, así que ¿ves esas escaleras? Sí, también es una acción válida. ¿Sabes lo que voy a echar mucho de menos? Los dos, en teoría, hay espadas y armas que actúan como catalizador y eso mola, un huevo. De hecho hay un escudo que permite utilizar todo. ¡Adiós! Esa es de las chungas, porque es de destreza. La verdad es que pensé que iba a tener algún problema y oye... No, me refiero a por costumbre... ¡Ah! Me refiero a por costumbre del 2. Los controles, ¿viste? Sí, y el casteo y daño y todo eso, pero... ¡Ay! ¡Eso ha sido injusto! Bueno, esto ha sido muy Dark Souls 2. ¡Buah! Empezamos bien. Sí. Pero bueno, el tema del casteo... Además en el 2 también saltas apretando el... Lo confío ahora sí, pero lo que hacía es que... Lo que hacía oscuro es que en el 2 la frecha pesada se castea como la frecha del mal aquí. La diferencia es que aquí hace... Hace más o menos lo que pone aquí. Ya. Desde el punto del que estoy claro. Y quiero esto en el 2, pero no lo tengo. Para evitar que el bicho te toque la moral, tírate por la derecha. Que ya te matamos a una vez. La tira... Las cosas se hacen bien. No, eso si los tarjeteas, manda a... a triar al otro bicho. Te va a atacar. ¿Aquí? Sí. Buena manera de dolor oxidada. Creo que sólo existen 4 en el juego. ¿Estás aquí? Sí. No tienes otra cosa que contigo. Bien. ¡Ah! Nice. ¿Qué está pasando en estos ejércitos? Estás en un lugar oscuro y no tiene mucha cosa que cargar. A ver... ¿Hay más? Sí, desaparece. Ya está. Esa es la película. No. No. Si hubiera un modo invisible te lo habría dicho. Es como me hiciste esta pared. Ah, bueno. Te lo dije porque preguntaste a alguien más hablando hacia la pared. Y si... Alguien más. Sí, sí. Si... No. No. No, no. No. No, no. Tienes ganas de pesarse. No. 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 Para mí no aumentó la puta mierda, la sabiduría. Para nada. En plan, la piel ferrea es más útil que la me voy a dejarme. La piel ferrea, si la madura es más útil que la me voy a dejarme. Mirata, señor. Dios. ¿Te la pediste al vio? Bienvenido al mundo de los bugs. ¿Qué haces con asco? Si es que no estás vivo, porque ya no sé si está vivo o no. ¿Cómo voy a estar vivo? Se acabará muy bien. Cierto. Me encantan los bugs. Visita. No lo has visto. Híjole. Me lo esperaba. ¿Por qué? No tiene nombre especial, al menos. Tenía que saber especial. Alba, buscador de los rechazadores. ¡Casteo! ¡Gracias! Fijad. Anda, por ello que la espada de ese tío te lo tiene sangrado. Es una noachia, si creería. Chachi, me parece que se acaba de darse los dos. Con Ballesta, Marmada y mi espada ahí para putear a la otra. Bueno, ten en cuenta que hace un par de episodios que ha valido Crave, que era un NPC del dos. Ya. Me cae bien, hijo de puta. Es Chachi. En este juego no, en este juego te mata. No lo tengo, no lo tengo. Hago más daño, chico. Sí, ahora es más daño, pero... ¡Ah! Vale, guay, guay. Pero puede hacer la muerte de ETA. Por cierto, con la noche tienes a muerte de ETA. Pues que me mola, eh. Tienen el golpe de... ¡Hago más cum! Tienen los tres golpes continuos. Pero vamos, sí. Continúa. Es que es guay eso. Yo no estoy disponiendo abajo. No, es verdad. Obviamente. No sé, lo último es que tienes que tener en cuenta de que ahí está abajo. Sí. Bueno, y si no lo tiras también. Los NPCs tienen la manía de rodar hacia la tío. Ya sabes cómo funciona la idea en este juego. Pues la del dos sí que es la puta risa, eh. O sea, las cosas que hacen. ¿Sabes qué es lo que hace? Es metido por un malanco. Pues es mazmorra y vicio. Este es un lugar importante. Y a la vez es un lugar vetado de... Vamos a continuar. Vetado, vamos a continuar. ¡Claro! Bien, 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 bien. Todo esto. Si yo aquí te llevo un objetivo de equipo o algo. Ah, ahora mismo no me acuerdo. Pero en este sitio hay que encontrar varios objetos importantes. Así que... ¿A todo esto? Bueno, eso es mazmorra. Esto consiste en un laberinto de celdas. Y Jamskers. Eh... Eso ha sido... Que se ha venido. Mierda, que se ha venido. La primera vez que a mí me pilló ese Jamsker fue un plan de... ¿Pero qué es esta mierda? Pensé que estábamos jugando el Dark Souls. No hay FNAF. al menos así las tranquilas, si no me hubiese ido todo por culo. Si, yo tenía cascos. Deberixo... Ah, que coño. Eso eres tú. Me hubiese mejorado de ti con un... Con un mechelo. ¡Con un mechelo! ¿Qué? Si. Un mechelo. Que voy a ir a atacar con violmáncia. Eso no lo puedes tener todavía. Es uno de los objetos que hay que conseguir. O sea, el objeto para abrir la puerta. Hola. ¿Por qué me está bajando a vía máxima? Me cago, Dios. Mi recomendación... Es una recomendación de mierda porque te voy a decir que no toque. Como casi todos los bichos. No me lo esperaba en este juego. Ah, y encima que viene sin vida. Si. Así que no te cunde recuperarte cada vez que te mandas un millón de esas. Pero bueno. De lo que. Puta, es que yo me lo esperaba ya. He jugado mucho en 2, eh. Como su ataque en el 2 hay un mogollón de estas cosas. Es cierto, en el 2 es muy horrible. Drop, te vamos a tirar abajo. Pink. Que se lleva yo en plan, veo un drop. Lo pillo. PO. No me da. Y luego después iba su arma y me tiro yo. Gracias. Bueno, veo que esta es la teoría de no todas las estandes en carritos. Rápido, coge ese cubo. Eh. Tío, tu persona hace la tasada, no se me coge un cubo. Eh. ¡Hostia! ¡Hija de puta! ¡Fuera de mi jardín! Es que es tuyo. Me asuda. Muere. ¿Qué fue otro que vas a tener? Una. ¡Fuera! 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 Vale, ponte una... Mi meo como tu cura... Aunque los tienes a más siete ya, chaval. ¡Fuera! ¡Hostia puta! Ponte una... Ponte una torcha encima. En el... En el... En el... En el... En el solo subno, a mi mismo sería Dios. O sea, me cuidaría dos veces mi vida. Bueno, tampoco es tan bestia. Básicamente. Vale, todavía no te voy a decir algo respecto a los... A los bichos... Allá más. ¡Se castea! Pero... Son bastante más... Tocabuelos. No me habéis pulido todavía. Vamos a ver por el camino que hay que ir, pero vamos a ir por otra zona. Por ejemplo, coges otro de ahí delante. La madre... Le he dado yo. ¡Ay! La madre de los jumpscares. Sí, es un apartapestón cerrado. Sí, en esta mazmorra casi todo está cerrado. ¡Qué demonios! Pues se ha fiesto que te quedas salta por la pantalla. Puedes ir tranquilo, eh. Insisto, puedes ir tranquilo. ¿Cómo me ha visto? Como lo has visto tú a él, que es diferente. Yo puedo dar la desconfianza. No, o sea... Tú tienes un poder que se llama... Movimiento de cámara. No sé. Yo te diré que pasas de esas mierdas, porque hay bastantes. No te vas a tocar. 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 Si no... Si no te vas a tocar. Si no te vas a tocar. Si no te vas a tocar, no te vas a tocar. No te vas a tocar. Ah! Ah! Vale, veamos. Es lo que hay que tener detrás. Que me he puesto un ruido. ¡Hostia! ¡Preda! Jajajajaja Esos deberían de haber pensado matarse. No lo sé yo, eh. Yo no lo he disparado. ¡Bueno! No lo he disparado. Tiene el... El 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 izquierdo. Pues sí, me da esperado. ¿Qué? No lo tienes. Ah, mal por culo ya. Bueno. Me puse mi ya. Hola Me puse mi ya Me puse mi ya. Bueno, ahí poco hay que hacer, pero como has tirado al bicho desde arriba, pues... Me encanta cuando los bichos se caen del sur, me quedan viendo la pared conforme de... no sé cómo volver. Si ha acabado enseñado a jugar el sur sur, es que mejor se te cae bien. ¡Chara! Mejor me dejo de esta cosa. Ándame, estoy ahí, un drop. Hostia, la tarde es como... mal atacado, ¿verdad? Pues hostia, ¿por qué te comete esta mierda? ¿Es posible que mientras se transforme la hagas más daño? Ya sea esta mierda. ¡Chara! No sé cómo te ponen parásitos, lo cambiaría. Es muy extraño. O sea, es que todos los bichos tendrían que ponerse un... O sea, por eso te pedí que te pusieras un poco sencillo, pero bueno. ¡Oh Dios, mi set! Sí, casi. ¡Madre! Te ha faltado una cosilla ahí. No te puedes imaginar lo que eres. ¡Soy un gusano! Igual me mete este solo. 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 ¡Ay! Sí, sí, sí. No sé de qué fuera de la pelea. Pero bueno, ya me alcanza a perder. Sí, sí, sí. Le doy un consejo. No voy a dejar un tocho. No voy a dejar un tocho. Creo que puedes pegar un... A ver si el de los tíos está, el de los tíos. La verdad es que me cago en el tío que me suele. Bueno, es peor si alguien viene a ver a hacer uno de los clientes. ¿Me va a la pena abrirlo o no? Te puedes ir, no hay nada más. El bicho siempre tropea esa cosa. Sí, un bicho todo el peor, hermanito, es un puto mágico. Vendelo, no he dado un cofre vendido a la mano de Dios. Vale, cofre vendido a la mano de Dios. Tira para arriba. Tienes que volver al minipuente para empezar al otro. Tira para arriba. Tira para arriba. Tira para arriba. Tira para arriba. Interesante. ¿Dónde se ha ido a partir de acá? No sé. Tira para arriba. No, no, no. Construcio. Tira para arriba. ¡Pesa contrary! ¡¡Ay!! ¿No tienes todo aquí? ¿Con el bufo? Vale, déjame pensar. Ahí a la derecha. O no, a la izquierda. Vale, si es por donde salí. Con más de estos. Con el cenizo ahí. Esta está justo en el barato. Vale, y ahora, ¿qué tenías para curarte? Una herida. Vale, vale, vale. Estamos siete. ¿Qué es siete? Esto me ha dado el soldado. Bueno, vale, perfecto. ¿Qué? Vale, tiene que ser un peado. Vale, 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 vale. Necesitadlo. Me quedas confías, eh. Vale. Date la vuelta. No te lo cargues. No te lo cargas. No, no te lo cargas. No te lo cargas. Ya. La gente se lo carga porque me muestran los mismos. Yo pasé de él. Fue en plan de... Para empezar, ni siquiera me fijé que estaba ahí. Y cuando voy por la celda, me pegó un susto que te cagas. Pero bueno. A ver si es la puerta y tiramos una caja. Vale, ahí adelante. Creo que ahí está el primer objeto clave. Sí. Ya me ha dado el jugador. Vale, bien. Solo te va a servir para una cosa. Bien para un objeto nada más. Claro. Pero es el primer objeto clave que consigues. Entonces. No te tires. Y sí. He venido a la clase de artes oscuras. Jajajaja. ¿Seguís entre tantas que te harás ahí? Te veo muy mal. No te mueres. No te mueres. No te mueres. Qué mítico que los otros no escuchen que están matando a alguien o objetos de hechizo, sonidos. Qué poco como el bufo. Objetos de hechizo. Muy bueno. Esa. Güeh. No te falta. No te falta. No te falta. Vale. Vale. ¿Por qué esto de espaldas? De hecho. Dejé de. Dejé de. La posición para hacer el backstabbing. Pero se movió justo. Así que siempre entra de partir la cabeza. Bueno. Creo que voy a la columna. Pero bueno. ¿Qué hago contra esa mía? A ver. Contra ese ese que puedes cargar. Pues que sabes que hay una forma fácil de averiguarlo. Enfrenta cerca de ti si te ha pegado. No. Yo. La mía. La tía este bicho. Más bien toca unos huevos y están juntos. Nada más. Ah. Y creo que dos o más están en estos. No. Bien. Ojalá me pondría. Bueno. Ya no. Yo tengo el Skull. Qué mía. No sé. Tengo que preguntar si mejorarlo aumenta la regeneración o la bajas. Que no sé si tienes que sacar. Sí. ¿Desde cuándo esto se ataca a la distancia? Siempre. No, mierda. No, no sé si. ¿Desde cuándo quita ránco la mierda? Desde cuándo quita ránco la mierda. Desde cuándo quita ránco la mierda. Desde cuándo quita ránco la mierda. Esa es la persona más avanzadora del juego. Esa es la cosa más avanzada del juego. Al lado de un drop. Wow, 5 almas debilitadas. Tienes 250 almas, chaval. Vale, mejor ahí. No! Miras en el maná, miras en todo, miras a pescar por el coche. ¡Ah! ¡Bicho salvaje! Me hago esto, hijo de puto. Tienes más oportunidades para conseguir la tizanita de ese bicho, la verdad. No se ni patan a estos bichos, pero bueno. Vale, a ver, miremos en las celdas si había algo. Como puedes... Como te imaginas, mejor dicho. No me sé las cosas en memoria. O sea, todo lo mismo, pero... ¡Ah, no, no, no! Bien, creo que solo tendría que haber hecho, por ejemplo. No sé por qué no puedes trajetearlo. No es porque aún no es skill, no es skill. Yo creo que sí que es skill, pero por si es caso no entras en la celda. Vale, miremos a que ya porta esta mierda. Lo cual permite no dudarlo bastante, pero bueno. Lo que estás mal mirando si hay algún drop por ahí, bueno. Vale, decirlo lo dicho. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es volver a CITROS. Vamos a llegar a lo que hará. De hecho, puedes usar un hueso de regreso. Vamos a dejar esto aquí aún. No, 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 digo... Más que donde puedes quedar a todos los bichos en el respaldo. En realidad, puedes pasar de ellos. Esa es lo que hagas. Sí, bueno. Pasar de ellos, no falta el culo mientras suyo... Qué va, es fácil, ya verás. Va a ser muy divertido. Que voy con un mago, o sea... Lo mío es pegar y esquitear. Es esquitear. Vale. Que llevo nueve falsos de estos. Creo que algo ha mal puesto aquí, eh. Yo creo que no, pero tira para adelante igual. ¡Ah! Creo que ya es lo que está mal puesto, ahí. Que Teta personalmente toca dergarse al dicha base de cuerpo a cuerpo. Oh, cierto. Vale. Sí, guay, chachi, me encanta. Sí, señor. Bien, juego. Eh... Tenías que pasar de él, señor. Gracias, pero ya. Vale. Vale, corre. Todo correcto, además. Todo correcto. Sí. Todo correcto. Todo correcto. Todo correcto. Espada, disco. ¿Qué? Nada. Ahí tienes el único uso de la llave del fugado. Sí. ¿Ves esas escaleras de ahí de la izquierda? Sí. O sea, ese puente que tienes ahí delante es donde aparecerías ahora. Bueno. O sea, nada más matabas el coso de la titanita. Aní al dragón rugiente. No tenéis simplemente los hechizos. ¡Suculento! Pero... Mira por qué es para esta vida. Ya, ya. ¿Te lo hago mejor? Vale, eso está bien. Vale. Mucho más OP. Eso está bien. Eso está bien. Tienes un equipo que te cagas ahora mismo. ¡DAMAGES! Pues oye, va bastante bien el tema de llevar más frascos de vida. Pero bueno. Bueno. ¡DAMAGES! ¡MACHETE! Hola. ¡Cuál es mi camino! ¡Qué suerte tienes que ahí no te puedes caer, macho! Porque es que te acabo de ver en el vacío. ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡600! ¡Me cago en Dios! Te vas a casar... Bien. Te vas a pasar esta zona bastante... Es una pesada. Bastante rápida. Que no canta ni nada. ¡Aquí al menos lo sé! ¡AQUÍ NO 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 SÉ! ¿Por qué estás te jodiendo los mimis, maldito loco? El señor te acaba de esquivar y eso es de esa forma. Lo que quieres que haga. Que me... Que deje que me pegue. No. Es que al mimis no lo pierdes. Al mimis lo esquivas. ¡Pero por si acaso, tío! ¿Estás rompiendo algo? Sí. Aguante. Aguante. No pierdo aguante. A ver, te ocupo más lento. Pero sigo teniendo suficiente. ¿Qué? ¡Olé! Ese es verdadero drop. ¿Por qué mierda ha tirado el otro? Porque es una probabilidad mínima de que salva. El otro se consigue al 100% en otro lugar. Pero bueno. ¿Se consigue al 100%? Sí. Tiene un lugar en concreto. No. Bueno, pues vale. Chachi. En plan... Ok. Me encanta eso sí. Vale. A ver. Esta zona es un pelín complicada. De momento, cárgate todo lo que hay por ahí. Vamos a ver cuánto hace algo. Estoy pensando dónde había gastado el siguiente, güera. Es cierto. Uh, han quedado casi. ¡Un martillazo! ¡Uy! Ha intentado hacer algo más. Es... Definitivamente te compensan más utilizar eso. Cargados de los jugadores. Debes intentar de hacer las flechas del cristiano del... ...la espadita. ¡Un barril! ¡Uy! 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 Si, la caca. Porque estás en una mazmorra. Lo único que hace en una mazmorra es... ...ni, estaba esperando que fuera caca, pero no, no es. Vale. ¡Tírate ahí! Vale, no te hiciste tanto daño como me espera, ¿no? Con la buenas... Vale, no lo vas a molestar. Al menos no de momento. Vale. Vale. Zapapico. No, es grave. Cabones. ¡Au! Estoy plantinado. ¡Fuera! Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Pensé que les iba a sacar menos. Es mucho más grande en el 2, por cierto. Se ha despegado. Ostras, está despegado. En el 2, hay un puto de PC que invade, de magias, hijo de puta. O sea, no lo tiras, te vería de lío. O sea, a mi manera de... No, puede ser tranquilo. Dos cofres. Dos cofres. En ese está el segundo puto clave de esta macuada. Prácticamente con esa... Prácticamente con esa... Ja, 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 ja. ¡Hostia, que aguantan más de uno! ¡Fuera! 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 Tendría bastante falta la distancia de pan, tío. ¡Fuera! ¡Fuera! No hay una deuda... ¿Por qué suelta estas cosas? Vale, es de musko. Tengo el papel de ardientes para que sí. Tududududu. Tudududududu. Por si acaso... Sí. Haces bien. ¿Qué? A ver, me indica este tío. ¿Qué? ¡Para! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Te he llegado a ver si no me contabas. ¡Que tío me elefa, hijo de puta! Pongo un motivo si me queda. Ha simpado bastante este, pero bueno. Estos son como los de... A mí no me agarras, chico. Ahí no hay nada más. Estos son como los de... En el dolso, así. De puto Sida. Te falta un poquito para desbloquear un atajo. Y bastante útil, la verdad. A ver si lo conseguimos. Es que esta zona es horrible. Está todo puesto para que... Más veces en algún lugar ataque toda la mierda que haya. Aunque no te has precarizado y no sabes que estás ahí. De hecho está andando en círculos, como es normal. Igual. De hecho nada existe. No puedo ver si no nada para más. Vale. Coges. Caca. Y cuando abras esa mierda... Te vas a ir a la izquierda. Que hay un camino. Sí. Por ahí. Me cago en Dios. Corre. Que te pillan. No. Visto. No he oído. No. No. No, no. Vale, vamos a ver como hacemos esto. Bien. Mira hacia... delante. Sí, un rato. Hola. Oye, eso no... Mira la espada del lampago. Hala, ya vamos a atravesar el marito ascensor y te subes. ¡Ascensor! Va bastante bien en esta zona. No creo que tarde mucho en pasarla. No me preguntes porque hay suelo abajo. Supongo que para los turbinos. Es que suele... no sé. Hay algunos lugares que tienen ese... esa textura al fondo conforme... hay algo cuando en realidad no hay nada. Es el plan de... viajar. Es eso oscuridad absoluta que no me he dado cuenta. La oscuridad me tiene más sentido. A ver, ¿dónde estamos? Bien. Claro. Eso y te vas al santuario. De hecho puedes intentar matar a Titanica si quieres. Bueno, dos o tres hechizos de pelear. Bueno, dos o tres hechizos de pelear. No te vayas. 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 Pues a la cuesta del beso. Vale. Pues a la cuesta del beso. No te vayas. No te vayas. A la puta. Se va. Vamos, Chebel. A todo esto me quito media vida. Me encanta el punto de colisiones. Es que solo te dio dos golpes, eh. No puede eso. Pero bueno. No está mal, no está mal. Vale, a ver. ¿Qué hemos podido seguir? Lo primero que vamos a hacer es ir a hablar con André. Exactamente los frescos. Y distribuirlos como te y te salga de los huevos. No pían de dos más de mal porque había que ser eficientes, eh. Ah, te voy a comer un chico y contigo. Me voy a comer un chico y contigo. Frascos a un mentodos. Pero con calma. Ya tienes trece. ¿Vale? Te recuerdo que alguien me está haciendo coger cualquier cosa que existe en este mundo. Ya, pero, sabes. Quedan dos, ¿qué tal? Pero bueno, sí. ¿Son quince, son? Sí. Bueno, solo. En el dos estoy yendo con cuatro. Empiezas con cuatro en este juego, te recuerdo, eh. Pero bueno. En el dos empiezas con uno. Venga. ¡Una! ¿Cuántos son? No, nada, son cuatro. Son cuatro. Damn. No tardaros un poquito en conseguir así, más escamas, pero... Esos son flores. Esos son trozos de titanita. Esos ya son... Vale, tiene suerte. Son cosas totalmente diferentes. De todo el toque, serio. ¿Puedes bajar las toques? Vale. ¿Dónde? Te refuerza la de la historia de la magica. Claro, porque está hecho con magia. Mmm. Bueno, pues es interesante. Pues mira. Dale ahí unos toques. Tranquilamente hasta más tres. No tendrás problemas. Ahora para. Pero seguramente ya son un poquito más fáciles. Vale. No sé qué cunde mejor arma. Pero no sé qué cunde mejor arma. Ve tú usando las almas. No tienes ni cenizas, ni libros, ni nada, ¿no? Y ya habíamos mandado hasta a Greirat a Irithil. Si. 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 No estás en mi caballo, lo calmo de la citalia. Leas banda. Ya me macrovelo. Merees que lo voy a mandar va. Mola, mola. ¿QUE haces? Me dices los que hacían ت jugadas en cuenta. Al menos es eso que heated. Si. Cuenta cuitas de almas. Conspectista que me había möchten que que tenía esto. Mítico. Me gustan mas en el dos, porque en el dos cuando le das él se pone uno y para bajar a alguien Es joder os de dar. Si subes dos o no me pegas a alguien Perfecto, yale el techo, tiñer No No Tampoco Tampoco ¡Vamos! Si yo llevo con inteligencia Bueno, adelante Yo llevo con 43 y yo tengo águila de cristal ¿no? 48 ¡Me cago en Dios! Si, 48 Bendita es cualera, la alza doblada Te quedan 6 niveles Bueno, venga, venga, después ya puedo insistirte en que te subas la vitalidad Sabes que te voy a hacer y te voy haciendo Miau, descansa en la vela, vamos a dejar aquí este campito ¡Ah!